Como un toro que sale a pelear Nuestro equipo siempre ha de luchar Defendiendo de cualquier rival Los colores blanco, azul y oro En la cancha y en cualquier lugar Todo el alma dejaremos Con el tren y el corazón El equipo y la misión Como prueba de buen fútbol Vamos adelante Celaya Vamos a morir en la rana Como la caqueta dejaremos en la mesa El dulce sabor del gol Entregando todo el corazón La familia es nuestra ambición Con su apoyo incondicional Jugaremos juntos como hermanos Celebremos con nuestra ciudad Que es orgullo de Guanajuato Cada fiesta del fútbol Con el ron y con valor Llegaremos a ser campeón Vamos adelante Celaya Vamos a morir en la rana Como la caqueta Como la caqueta dejaremos en la mesa El dulce sabor del gol El dulce sabor del gol Celebremos con nuestra ciudad Que es orgullo de Guanajuato La gran fiesta sabor del fútbol La gran fiesta del fútbol Con el ron y con valor Llegaremos a ser campeón Llegaremos a ser campeón Llegaremos a ser el campeón Llegaremos a ser 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 campeón